Muy buenas a todos, criptomaniacos, soy Seoki. Y os doy la bienvenida a la vez más a vuestro canal de juegos NFT. Bueno, peña, en esta ocasión os traigo algo súper, súper, súper necesario, algo, un tutorial indispensable para que lo tengáis siempre ahí, siempre que tengáis que hacer cualquier tipo de bridge, ¿vale? Fixed Float es lo que nos va a salvar el culo, ¿vale? Bueno, esto es un bridge entre... Bueno, es un bridge súper completo, ¿vale? Creo que es de los más completos que hay, es el que yo uso habitualmente y es el que os va a ir súper bien para cualquier tipo de puentes que queráis hacer, ya sea de la red BSC a Polygon, de Polygon a BSC, de, por ejemplo, bueno, aquí tenéis todos los tokens que hay, ¿vale? Por ejemplo, tenéis BNB, de la B20, de la RC20, también entre Ethereum, tenéis Cardano, Chainlink, DAI, Dogecoin, Polygon, Shiba, Tether, bueno, USDT en B20, en TRC20, Tron, tenéis un montón de tokens, ¿vale? Por ejemplo, voy a dar... Bueno, voy a hacer algo para que veáis cómo funciona. Yo, mira, yo por ejemplo aquí tengo 17,42 USDT, ¿vale? En la red de BSC. Si yo quisiera, por ejemplo, llevármelos a Polygon, mira, me los voy a llevar a Polygon, así los cambio a DAI y os explico también un poco cómo tenéis que hacer si queréis comprar algo en el proyecto que presentamos el otro día en el AMA, en el proyecto de Noz. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí simplemente es fácil, clicáis lo que queréis cambiar, en mi caso sería Tether de la B20, ¿vale? Que es la red de BSC y me lo quiero llevar... Me lo quiero llevar a, por ejemplo, Polygon, me lo llevaré. Porque a DAI directamente no puedo, ¿vale? Porque DAI tiene o RC20 o B20, entonces no me sirve. Si lo quisieran DAI, tendría que usar KyberSwap, que ahora lo complemento y os lo enseño también, ¿vale? En este caso yo me mando el USDT, ¿vale? Desde la BSC me lo mando a Polygon en la red de Polygon. Aquí le digo cuánto, en este caso, a ver si no me equivoco, eran 17... 17,42. Además esto tiene unas tasas, unas comisiones muy, muy bajas. Ahora lo veremos. 17,42, perfecto. Entonces, aquí pongo mi dirección de Polygon, que es donde yo quiero llevarme la pasta, ¿vale? Entonces aquí pongo... Vale, la cuenta 1 está bien. Pongo la Polygon MyNet. Bueno, que es lo mismo, ¿vale? O sea, realmente es la misma dirección que la Smart Chain, pero bueno. La pego aquí. Pongo tasa fija, un 1% y pongo cambia ya. Esto tarda unos minutitos, ¿vale? No es súper, súper rápido, pero bueno, es bastante rapidito. Ahora, mientras hago el vídeo y tal, se hará el cambio bien, así que con esto ya... Vale. Entonces si nos abre esta pantalla, ¿vale? Que tiene como tres pasos. Uno, dos y tres. Tres pasos. Esperar el depósito. Luego espera las confirmaciones. Y si realiza el intercambio, ¿vale? Aquí nos dice que estamos enviando 17,42 USDT a esta dirección. No lo hace automático del todo. Lo único que hay que hacer ahora es copiar esta dirección, ¿vale? Porque es donde tenemos que enviar el USDT. Yo copio esta dirección. Me voy a mi metamask. Voy al token que quiero enviar, que en este caso es este. Pongo enviar. Aquí pego esa dirección. Pongo el máximo, que es 17,42 USDT, lo mismo que he puesto aquí arriba. Le doy a siguiente. Firmo la transacción. Y esperamos. Ahora, mientras esperamos, veremos cómo esto se va moviendo. Tenemos 10 minutos, así que tiempo de sobra. Luego nos pasará a la espera de confirmaciones. Y podremos ver, mientras tanto, dónde está nuestro dinero, ¿vale? Esto funciona como intermediario. Mira, aquí tenemos, veis, cuatro confirmaciones. Tenemos una de cuatro. Bueno, ya se ha hecho. Cuatro de cuatro. Entonces, aquí tenemos el tags, ¿vale? El TX. Y aquí, en breve, esto se actualizará. Y podremos ver en la BSC Scan o en la Polygon Scan, dónde está nuestra pasta, ¿vale? Como os digo, esto funciona de intermediario, ¿vale? Fixed Float funciona de intermediario. Yo le estoy enviando el USDT a ellos y ellos me lo van a enviar directamente a Matic. Aquí ya me pone que yo voy a recibir 31.48 Matic. ¿Vale? Simplemente esperamos. Más o menos un minuto o dos minutos. No suele tardar mucho más. Vale, aquí ya tenemos este en verde a la espera de confirmaciones. Aquí ya tenemos los TX, ¿vale? Aquí ya podemos ir, por ejemplo, a la cadena de bloques y revisar. ¿Veis? En este caso ya se ha completado. Y si voy aquí a la de Polygon, pues también se ha completado. Así que ya está. ¿Veis? Ya lo tenemos. Terminado. Punto. Dos minutos. Ya tenemos el USDT en Polygon. Así de fácil, ¿vale? Funciona también, obviamente, a la inversa. Si yo ahora me voy a Polygon. Yo ya tengo mis 18 dólares. Bueno, mis 17 y pico en Matic. ¿Vale? Si queréis ver cuánto nos ha cobrado de comisión. Bueno, pues 0.0006 Matic y en la de Binance, pues 0.04. Así que, bueno, unos 5 centavos de comisión. Prácticamente nada. ¿Vale? Y ya tenemos el Matic aquí, en la red de Matic. O sea, el USDT en la red de Matic. Que ahora, por ejemplo, lo queremos pasar a DAI. ¿Vale? En este caso, ¿por qué DAI? Bueno, también así de paso os explico un poquito. Sabéis que el otro día estuvimos presentando el proyecto de NOV. Que están en pre-sale, en pre-venta. Y hay unos jokers ahí en FT. Hay unos jokers en FT ahí que se pueden comprar, ¿no? Que son los de la comunidad. Que son estos de aquí. Entonces, yo aquí, por ejemplo. Number one. Fun. Eso también por si alguien, pues, quiere comprar el joker. Os recuerdo que comprando este joker, incluso el más barato. Ah, aquí no lo tengo. Dame un segundo. Vale, ahora sí, esta es la colección Omega. Vale, recordaros que, por ejemplo, aquí está el joker más baratito que cuesta. Creo que son 10 dólares en DAI. ¿Vale? Entonces, creo que solo queda uno, si no me equivoco. Dos owners de tres. Sí, solo queda uno, ¿vale? Entonces, os recuerdo que el que compre este NFT y se venga a Discord. Aquí al apartado de number one fan y venga a la sala chat y ponga aquí la captura conforme tiene el joker. Se va a ganar directamente una entrada al alfa, ¿vale? Que nos han hecho un alfa para toda la comunidad. Si queréis más información, en breve subiré vídeo. Pero bueno, si no, también en Twitch tengo una más reciente de hace un par de días. Donde encontraréis toda la info, ¿vale? Pero bueno, digamos que yo ahora quiero DAI. Para no alargar mucho más el vídeo. Pues si quiero DAI, me voy a la siguiente página que es la que va a complementar este excelente bridge. Es KyberSwap. Entonces, en KyberSwap yo conecto mi wallet en la red de Polygon. Y simplemente vengo aquí, elijo Matic. Aquí elijo DAI. Y simplemente hago un swap, ¿vale? Elijo el máximo. Ya está. Y recibiré 18.11 DAI. Le doy a swap. Yo ahora mismo no lo voy a hacer porque no quiero los DAI. Yo ya tengo mis NFT ahí, ¿vale? Ya tengo mis... Tengo mi criptomaníaco ahí, mi joker. Tengo Chun-Li y Blanca que me encantan de Street Fighter. Y así ya voy completando la colección. Y ya está. Entonces no lo voy a hacer. Pero simplemente es eso, ¿vale? Es hacer un swap y automáticamente ya tendréis el DAI en vuestra billetera. Si no lo tenéis, obviamente tenéis que copiar el contrato de DAI. Como cualquier otra cripto, ¿vale? Esto no es nuevo. Así que nada, chicos. Ah, bueno. Y para complementar, porque como habréis visto, aquí tiene casi todas las redes, casi todos los tokens. O al menos los más importantes, pero no tiene WAX. Y muchos me diréis, ¿qué pasa con WAX? Bueno, ya tengo un vídeo tutorial por ahí. Pero bueno, en WAX tenemos nuestro infalible Alien Wars. Que es el teleport por excelencia de la red de WAX, ¿vale? Simplemente lo resumo súper breve porque ya tengo un vídeo de esto, pero bueno, para complementar el vídeo y que tengáis todas las opciones, ¿vale? Aquí simplemente hacemos login en nuestra wallet de WAX. Ya se conecta, conectamos nuestro metamask. Aquí hay que esperar siempre unos segunditos hasta que desaparezca este cartel rojo. Perfecto. Conectamos nuestra... Vale, ahora lo tenemos en Polygon, así que hay que ponerlo en la red BSC. Esto sí que es para de WAX a BSC o de BSC a WAX, ¿vale? Y es fácil, simplemente nos vamos a Alcor. En Alcor, aquí buscamos el token TLM. Vale, no carga. Igual tengo que conectar primero la wallet de estos que nunca me ha pasado así, pero bueno. Lo he dicho, chicos, súper fácil, ¿vale? Aquí ponemos TLM. Vale, si no nos deja lo ponemos arriba. Da igual, y luego lo cambiamos con las flechas, ¿vale? TLM, perfecto. Lo pasamos abajo y pues, obviamente, miramos el precio del TLM antes. Para saber cuánta cantidad tenemos que enviarnos. Para saber qué cantidad queremos enviarnos. TLM, lo tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enviarme 100 dólares de WAX a BSC o al revés, pues yo sé que 100 dólares son 3.806 TLM. Pues me vengo aquí, pongo un poquito más, pongo, yo que sé, 4.000, ¿vale? Hay que ponerlo arriba. Pongo 4.000 o 3.800. 3.800, por ejemplo, ¿vale? Hacemos esto. Hacemos el swap, ¿vale? O sea, nos gastamos mil y pico WAX. Nos dan el TLM y luego simplemente, pues hay que ir a Pucoin mismo. O donde queráis. Es muy simple, ¿vale? Una vez hacemos, tenemos aquí el TLM y hacemos el transfer, nos hará esperar un poquito. Nos vamos aquí y aquí nos aparecerá la opción de Claim. Le damos a Claim y ya está, ¿vale? Y ya lo tendremos en la wallet. Entonces, es simplemente ir a Pucoin o a cualquier exchange, seleccionar todo el TLM que nos ha llegado y lo cambiamos por BNB. Y ya está. Entonces ya hemos pasado dinero de WAX a BSC, ¿vale? A BNB, por ejemplo. Y si lo queréis hacer a la inversa, pues lo mismo, pero al revés, obviamente. Venga, venga, no me quiero enrollar más. 10-11 minutitos de tutorial súper, súper imprescindible para cualquier tipo de bridge. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!